Andy Vallejo, que creo que ya llegó, pero no lo veo. Este bloque, pues, nuestra idea es reconocer también y celebrar el trabajo que hacen, bueno, medios alternativos, que hacen medios digitales, porque, pues vamos a decirlo con todas sus letras, a veces no reconocen tu trabajo, no lo volvieron a ver porque, digo, los medios análogos de alguna forma siguen haciendo ruido, pero los medios digitales, pues ya son como este fuerte complemento, mi querida Ara, y bueno, pues también, entonces, es un gran trabajo, al igual que, les traje el bienvenido, pasas por acá, a Blanco delante, y, pues, queremos reconocer esa parte, no le falta a Randy Vallejo, no es que Randy Vallejo es el tema publico, relaciones hasta ahorita. Bueno, vamos a llegar a decir reconocimientos, primero, saludable, ¿qué dices? Yo no le doy a internet, celebra su nuevo aniversario y reconoce a la saludable por el acceso del periodismo independiente de ver el espectáculo con distintos medios de comunicación. Fuerte el aplauso para él. Y vamos con un rubro, porque si se pone muy intenso en su blog, también tendrá, y, pues, a mi querido José Ángel Martínez, que celebrando 10 años de periodismo independiente en el blog informativo, somos el espectador. Ya nos ganó por un año, pero tendrán más, mi querido José Ángel. Felicidades. Y Randy Vallejo, ¿eh? ¿Cómo andas? Por acá, por favor. Un gran RP, que también, ¿cómo le damos rata al RP también, Randy Vallejo? Y queremos, porque merece ser reconocida su carrera, su trabajo, los desvelones, y, bueno, todo lo que conlleva a dedicarse a la comunicación. Que, dice, yo soy de internet, celebra su nuevo aniversario y reconoce a Randy Vallejo por su destacada labor como publicaciónista en el mundo del espectáculo y la actitud. El aplauso fuerte para estos tres grandes de la comunicación alternativa, de las relaciones públicas. Pues, ¿está bien, Charo? ¿Está tan bueno? ¿Algo que quieran comentar, Ara? Gracias, Víctor. Gracias, porque a veces si no perteneces a una televisora reconocida, nadie va a ver tu trabajo. Pero, todo suma. Todo suma. Y a veces cuando de un post se hace viral, ahí te das cuenta de la importancia que tiene el internet. Y es lo que estamos haciendo, o sea, haciendo, ¿no? Sea un medio escrito, o sea por internet, siempre es importante la labor que se desempeña y siempre hace la corresponsabilidad. Es un honor estar aquí con todos ustedes y con esas grandes personalidades y muchas felicidades. Que sean muchos años, Maldito. Muchas gracias. Tranquila, tranquila la cosa. Ya sabes cómo chupo, ¿para qué me invita? No, mira, quiero agradecer por este reconocimiento, quiero felicitar a todo el equipo de Shock Radio, un medio alternativo, un medio libre, que es lo que se necesita justamente en este momento histórico que vive el país. Creo que ustedes se adelantaron a estos movimientos que estábamos por vivir y enhorabuena, que vengan más décadas más. Bueno, pues también felicitar por su nuevo aniversario y agradecer por haberme considerado para dar este reconocimiento y bueno, agradecer a mi tío, Pedro Vallejo, que gracias a su experiencia y a su enseñanza es que hoy por hoy puedo estar aquí. Y enhorabuena, muchas gracias y muchas años más. Muchas gracias. El aplauso para estos dos grandes de las nuevas alternativas en la relación pública. Gracias por estar con nosotros, chicos. Y bueno, pues seguimos este evento del show del interno. Felicidades. Gracias. Oigan, pues, me pueden informar, vamos a dar un reconocimiento especial también y muchas gracias. Ya se van a ir a parlo y denle un aplauso. Vamos a despedir.